Andrea, si bien ya hemos trabajado en una oportunidad de juntas de la Fundación Compartiendo Sueños, en una oportunidad, ustedes recuerdan, ellas llegaron al barrio, al comedor específicamente, donde hoy también estamos funcionando, e hicieron un mural hermoso que representaba el Día de la Mujer. Desde el Centro de Actividades Juveniles, que funciona en la secundaria número 5, que es la que pertenece al barrio. Entonces, el hecho de unirnos hoy es un poco porque Andrea me llevó la inquietud de que sus chicos están trabajando sobre algo muy importante en estos tiempos, que como ustedes saben, el 25 se conmemora el Día Internacional de la No Violencia de Género, o sea, de la violencia en contra de la mujer, y debido a las atrocidades que escuchamos últimamente, a mí me pareció una idea buenísima, constructiva, que pueda llegar al barrio, a un barrio donde hay mucha cantidad de personas, de familias, y que se concientice desde el más chico hasta el más grande, esta problemática de la violencia de género, que en realidad es específicamente contra la mujer, pero sabemos que también existe violencia familiar, la violencia en los niños, el abuso, o sea, está encuadrado todo. Así que bueno, un poquito es, nosotros desde nuestro espacio y nuestro lugar, como ustedes saben, el Ejecutivo en la tarde nos cedió el comedor, entonces desde ese espacio, ese lugar, también trabajando con Desarrollo Social, que también está abocada a cuánta actividad hagamos, se va a hacer en el comedor del barrio, un día sábado, donde no haya otra actividad de comedor, y ahí Andrea, bueno, un poquito ahora les va a explicar de qué se trata. Perfecto, bueno, entonces, el trabajo de tus alumnos, del Centro de Actividades Juveniles, en razón de Ni Una Menos, ¿no? Por el día de Ni Una Menos. Sí, en realidad en esta oportunidad, desde el Centro de Actividades Juveniles, vamos a presentar un cortometraje que desarrollaron durante todo el año, que se llama Felisa, que habla sobre el peligro de las redes sociales y la violencia de género. Y también, cuando yo me acerco en esta oportunidad con Liliana, es porque estoy trabajando con alumnos de la escuela, del turno mañana y el turno tarde, en un proyecto de educación solidaria sobre la violencia de género, en la concientización para prevenir o concientizar a la sociedad sobre la importancia de esto que está pasando, que cada vez los está como normalizando, y hay actitudes y cuestiones que uno las toma como naturales y las naturaliza, y no está bien que las hagamos así, entonces la idea es poder visibilizar esta problemática desde otro lado, siempre con la mirada y las palabras de los alumnos. En base a esto, como es un proyecto que debe salir a la comunidad, yo siempre me remito cuando es una cosa así, porque es de la secundaria número 5, a Liliana por una cuestión de accesibilidad y porque es el barrio de la escuela, y porque ella siempre está muy predispuesta y me ayuda siempre con todo lo que son los proyectos con los chicos y demás, así que en esta oportunidad es para hacer una jornada solidaria de concientización sobre la violencia de género. Bueno, contanos, el sábado 26, tipo a la nochecita. Tipo 5 de la tarde lo vamos a hacer, la idea es que vayan a la familia, tomar unos mates al parque, en el parque vamos a estar exponiendo por ahí los volantes y los afiches que han hecho los chicos, y dentro del comedor sería la parte del cortometraje, en el momento por ahí, cuando ya empieza a bajar un poquito el sol, pero dentro del comedor pasaríamos el cortometraje y alguna otra selección que han hecho los chicos sobre producciones audiovisuales contra los distintos tipos de violencia que se dan.